Hola, pues bueno, pues ya vamos llegando al final de esta ya extensa, demasiado extensa quizás, excursión por lo que es mi biblioteca, mis libros, mis películas, mis cosas, lo que a mí me gusta. ¿Qué queda? Pues queda el terror, queda lo que es la literatura española en general, que no es la contemporánea, lo que no es la actual, queda la literatura extranjera, bueno, quedan muchas cosas y también queda un montón de cómics, que muchos ya hemos visto algunos por el canal y otros pues todavía están por ver, espero que los veremos seguros en breve. Pues vamos al asunto a ver si ya vamos terminando. Bueno, pues esta es la parte de mi dormitorio. Aquí por empezar por algo, pues arriba tenemos la obra de James Patterson, allí arriba del todo, otras cosas de género negro, aquí tenemos parte de lo que hay de Jack el destripador, aquí tenemos también de Thomas Harris, lo de Aníbal el caníbal, aquí tenemos Nell Gaiman, algunas cosas y otras en otras partes, aquí tenemos una serie de novela negra hispanoamericana, Ernesto Mayo, Fernando Ampuero, Fernando Roberto Ampuero, perdón, Leonardo Padura, Paco Ignacio Taibo II de México, aquí pues por ejemplo tenemos, esto ya lo vimos en un vídeo en particular que hicimos de esto, de Nicola Blake, todos los libros de Nicola Blake que están aquí, aquí tenemos de David Serafín, que fue un novelista policiaco de la transición, en fin, otras novelas negras, españolas, aquí tenemos Peter Straub de terror, Alguerno Blackgood, Alguerno Blackgood, que es otro gran autor de terror, John Le Carré, que acabamos de poner el vídeo hace poco, otras novelas sueltas que va habiendo, aquí tenemos Rodolfo Walsh, por ejemplo también, con aquí, aquí P.D. James, una autora de novela policiaca, P.D. James, aquí está Schowall y Wallow, que también hicimos en su momento los vídeos, los pioneros escandinavos, aquí H.G. Wells, Stevenson, aquí son clásicos, Dumas, en fin, Conan Doyle y aquí abajo lo mismo, clásicos de terror, Frankenstein, Drácula, etcétera, etcétera, Bram Stoker, el exorcista William Peter Blatty, el capitán Marriott y aquí abajo del todo está Robert Bloch, todas estas cosas de aquí, Richard Matheson, Mervyn Peake, en fin, Aira Levin y una serie de autores que a mí me interesan bastante dentro de lo que es el terror actual. Bueno, pues aquí, en la estantería, al lado de la anterior, si empezamos por arriba, pues vemos que hay una cosa de un tal Dal, pero que no es Ronald Dal, tenemos las novelas del Mundo Río de Philip Joseph Farmer, que están aquí arriba justamente. Después aquí tenemos en dos bloques lo que es las revistas de historias para no dormir, que también las mostraré en otro vídeo, una serie de libros, por ejemplo, Iber de Sergi Belbel, las narraciones terroríficas de José Mallorquí, la serie de Falcón, pero aquí básicamente en esta estantería, aunque no exclusivamente, está terror actual, con Lovecraft a la cabeza, como estos tomos que, por ejemplo, vemos aquí, aquí hay una sección de humor, por ejemplo, Femino y Cansado, Tipicón, Tipicón que siguen aquí, aquí autores españoles, bueno, más recientes, estos Lovecraft, estos son libros de Lovecraft, debido, en aquel vídeo que hablamos de los seguidores, pues son libros actuales, de autores actuales, sobre los mitos de Lovecraft, que los dejo así porque, bueno, porque están así. Historia de terror micelario, aquí tenemos, por ejemplo, que en el vídeo en directo estuvimos hablando de ello, Philip K. Dick, 2001-2010, las cuatro, aquí tenemos Arthur C. Clark, perdón, me he dicho Philip K. Dick, Arthur C. Clark, Arthur C. Clark, como bien se ve, 2000, aquí está, vamos a ver, 2001, aquí tenemos 2010, aquí tenemos 2061, y 3001, son los cuatro títulos que componen esta saga, aquí tenemos el planeta de los simios, alguna cosilla más de ciencia ficción, pero poco porque ya digo que no es un género que a mí me haga dar saltos de alegría, bueno, aquí tenemos el tío Silas, de Seridan Lefani, aquí tenemos en inglés, no solo porque, por ejemplo, estos dos son en español, alguno en español, pero del ciclo Lovecraft, del círculo, Derleth, Brian Loomley, todo esto, aquí tenemos, por ejemplo, pues, Clark Axton Smith, aquí tenemos Bernard Lomb, aquí las colaboraciones de Lovecraft, aquí tenemos Lovecraft en español, pues, por ejemplo, no solo Lovecraft, pero vamos, por ejemplo, aquí está William Hope Hudson, que a mí me encanta, me parece un autor, Ambrose Beers, que también lo vemos, pero aquí tenemos Lovecraft en la edición de bolsillo de Alianza de toda la vida, que por allí está la anotada y hay otra, bueno, y libros sobre los mitos de Lovecraft, aquí, pues, más o menos lo mismo, aquí tenemos otras cosas de Brian Loomley, aquí tenemos de William Hope Hudson, aquí tenemos de Seabury Queen, y aquí tenemos otra, una maravilla, que esto sí hay que sacar un poquito, porque esto es que hay mucha tela, esto es Tolkien, Tolkien, esto es el Hobbit, esto es el Señor del Anillo, el Silmarillion, y todo lo que ha ido saliendo después, que ha ido el hijo rescatando, aquí están las cartas, aquí están los monstruos y los otros ensayos críticos, Egidio, el granjero de Ham, hojas de níquel, y el herrero de Butón Mayor, y aquí van saliendo los libros estos que digo, que ha ido el hijo descubriendo, pues mira, la caída de Gondolin, Beren y Lucien, aquí hay más, porque es que esto, claro, lo tengo puesto así, porque es que si no, ya me dirás tú, cómo voy colocando los libros, porque llega un momento, en que el espacio, pues ya no hay más, y todo esto, la guerra del anillo, en fin, todo, y aquí abajo del todo, están algunos de los Valdemar, de serie gótica, empezando por el castillo de Otranto, por James, por Benson, la pata de mono, veo, veo, y después todo el Oscar, la narrativa completa del Oscar, la antología de relatos del Oscar, que han ido sacando, y seguidores, etcétera, etcétera, esto está aquí abajo, aquí a mi derecha, bueno, aquí básicamente está, vamos a ver, porque lo estoy tapando, la edición de Arden, toda completa, aparte de una edición de obras completas, de Shakespeare, esta es la mejor edición crítica, que hay de la obra de Shakespeare, de Arden, cada tomo, una obra, de la poesía y dos, el poema largo, y después los son estos, con unos estudios y unas notas, unos aparatos críticos muy importantes, y después hay libros, pues sueltos, como por ejemplo, que fue de Baby Jane, por ejemplo, encontramos aquí libros en inglés, o en español, porque de Ana Gabalda, por ejemplo, vemos aquí de Vanessa Monfort, en fin, esto es lo que hay por aquí, vamos al otro lado, este es el lado donde yo duermo, y estos son los libros que yo tengo ahora mismo, pues a medio leer, que voy alternando, aquí tenemos Álvaro de la Iglesia, El Roy, aquí tenemos Mark Twain, aquí tenemos, en fin, varias cosas, sobre un carvallo, es puro que ha habido, pero bueno, aquí tenemos la obra de Azcona, aquí detrás, pues por ejemplo, tenemos lo de Abraham Merritt, y aquí Ursula Caleguin, está aquí completo, aquí detrás, porque tengo que ir poniendo filas doble y triple, porque es que si no, aquí está Stephen King, aquí, 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 detrás, aquí y aquí, y allí arriba, arriba del todo lo que hay, es Stephen King, también lo más reciente, y después en medio aquí tenemos, aquí, entre este fragmento, y estos de aquí, pues españoles que han tratado los mitos de Tullu, del Oscar, y en medio tenemos literatura policíaca oriental, los casos del juez Di, del magistrado Di, que son todo esto, Han Shichi, que es un detective samurai, este es el vero de Talantula, que es un indio, en fin, vamos viendo, pues lo que es eso, la literatura policíaca oriental, si seguimos hacia aquí, pues mira, aparte de, cosas de animales, que a los niños les gustaban mucho, cuando eran pequeños, estos libros eran de cuando eran pequeños, cuando era pequeño, yo, los demás no, aquí tenemos Asterix y Tintín en inglés, todos en inglés, aquí tenemos Mafalda, aquí tenemos algunos libros, del inefable Richard Scarry, que estos los hemos usado todos, cuando éramos pequeños, pues hay algunos que he ido recuperando, estas cosas irán apareciendo en los vídeos, por ejemplo, aquí tengo una edición, del gran Jacobiti de Pinocho, ilustrada por él, que es una maravilla, pero esto ya lo iremos mostrando en su momento, en su lugar adecuado, bien, seguimos para abajo, aquí tenemos Harlan Coven, completo la serie de Myron Bolítar, aquí detrás Michael Connelly, que aquí Kenneth Bruen, Kenneth Bruen, a mí me parece un autor de los más importantes que hay, atrás Michael Connelly, junto con aquí, también tenemos el Michael Connelly, vamos así para ir de prisa, aquí está, aparte de otros libros que ya digo, que los voy poniendo, pues según voy leyendo, voy dejando de leer, esto es Álvaro, aquí tenemos Robert Jordan, La Rueda del Tiempo, esto es La Rueda del Tiempo, hay esta edición de Timon Mas, que tengo este tomo, que es una precuela, y, si te acercas a lo mejor lo ves, estos tres del final, estos tres muy gordos, los demás, pues compré esta colección completa en Altea, y bueno, entre esto y lo que están ahí detrás, y lo que están por aquí arriba, pues está la serie completa, después tengo otros libros, sobre esto y tal, bien, aquí abajo tenemos Forges, 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 bueno, estos son, esto es una serie de obras del Centro de Teatro Clásico, tenemos a Mingote, más Forges, mira, Forges, la historia de aquí, Los Veintenta, La Constitución, Los Forrenta, y la historia del felipismo del mundo, de Gallego y Rey. Si seguimos para la derecha, tenemos a Dalí, Jean Costó, Torres Mata, Edward Hopper, en fin, Klim, libros de Gaudí, aquí tenemos el Little Nemo, bueno, si seguimos subiendo, aquí es que ya esto es más misceláneo, porque aquí son novelas, pues por ejemplo, de Tony Hill, por ejemplo, de Yasmina Cadra, que me gustan bastante, y aquí estos son diccionarios de mi hijo. Después aquí tenemos, Steve Larson, y Paul Oster, aquí Paul Oster está aquí detrás, todo lo que es Paul Oster, aquí hay algunos más por aquí, aquí hay el libro de relatos de Tom Hanks, que también es muy interesante, pero Paul Oster está aquí detrás. Vamos a ver, aquí que tenemos cosas también variadas, aquí está el Víctor Ross, las distintas novelas de Víctor Ross, aquí lo del Remil, que es una novela argentina coetánea en el tiempo, y con un personaje afín al Falcó de Pérez Reverte, que vimos antes, en fin, aquí vemos, pues eso, pues novela Thomas Harris, la última, que vaya, se ha quedado descansando la criatura, aquí detrás, pues por ejemplo, pues mira, Humberto Eco, está Humberto Econtero, vamos a ver, lo que pasa es que vemos este trocito, ya nos damos por asomado, aquí detrás, pues mira, aquí tenemos a Shirley Jackson, Shirley Jackson, aquí tenemos unas revistas de Alberto López Aroca, que están muy bien, alguna cosa de Juan José Plan, alguna novela gráfica, Álvaro de la Iglesia, novela suelta, y detrás, pues esto, que hay aquí, y para terminar el recorrido por esta habitación, nos vamos allí, pues aquí arriba, pues como hay que poner en todo, pues mira, por ejemplo, esta columnita de aquí, de la esquina, esto es la historia, las novelas de este señor, que se llama Dan Brown, conocido por el autor, que está ahí, de El Código Da Vinci, pues esas son las novelas de él, después tenemos otras aquí, tenemos relatos misceláneos, de Valdemar, tenemos también el departamento Q, que es una serie de género negro, ambiental en los países nórdicos también, tenemos después a Patricia Highsmith, al final, aquí está, no lo de Ripley, que lo tengo en otro sitio, pero otra novela de libros sueltos, y aquí un teclado que es de mi hija, que es el que mi hija pidió hace un montón de años, pues para acompañar sus estudios de guitarra, en fin, pues más libros, y ahora vámonos a otro sitio, para concluir, aquí, pues empieza, no sé si se ve en profundidad lo que hay, aquí a ambos lados, pues tengo, pues lo que, lo más clásico de la literatura, que no es teatro, mezclado de distintas maneras, por ejemplo, aquí hay una serie de libros, por ejemplo, aquí está Grandville, que es un ilustrador que a mí me interesa muchísimo, está parte de P.I.G. World House, después libro en inglés, libro en inglés, y aquí también, cómo son estas dos baldas que tengo aquí, porque estas dos son los textos en versión original, que por mí y por Nilia, pues hemos oído, hay algunos que no son en inglés, por ejemplo, este de Chejón que veo aquí, pero aquí, por ejemplo, tenemos la obra completa en inglés, de Peter Schaffer, de Arthur Miller, de Arnold Wesker, de Bond, de Thomas Topper, de Ben, de Singer, de Oscar Wilde, de Arden, otras que no están, de Osborne, David Stoney, que en fin, vamos viendo, Arthur Miller más cosas, aquí tenés el William, Orton, que es un autor que a mí me interesa mucho, Churchill, en fin, aquí vamos viendo, pues teatro y narrativa en inglés, porque es el idioma original, que sigue aquí, aquí, estos más teatros, estos más novelas, aquí tenemos todo Dickens, aquí tenemos, pues por ejemplo, la hermana Bronte, aquí tenemos Jane Austen, aquí tenemos, pues todo lo que va siendo, verdad, esta Virginia Woolf, Virginia Woolf aquí, y todo, pues clásicos, clásicos de la literatura anglosajona, con alguna traducción, por ejemplo, esto no sé qué es, pero es una traducción, el Tristan Shandy, Tristan Shandy, está aquí en la versión de cátedra, después aquí, ¿qué tenemos? Bueno, 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 vamos a ir, a elevar la mirada, porque si no, me olvido de, desde aquí, donde tengo la mano, para aquí empieza lo que es la literatura, es decir, aquí empieza la literatura medieval, aquí empezamos con, con las archas voz árabe, de la serie de árabe en su marco, hecho por, por, por García Gómez, y empezamos por la edad media, con los romances, las canciones de trovador, el mío cid, el conde Lucanor, el libro de buen amor, etcétera, 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 y vamos pasando, de suerte que, desde aquí, bueno, aquí hay también novelas contemporáneas, estoy viendo, estoy viendo también, que hay cosas de García Pavón, estoy viendo una cosa de Nieva, estoy viendo cosas distintas, pero, aquí, lingüística, en fin, es que lo tengo un poco mezclado, porque es que no lo puedo ordenar de otra manera, pero bueno, sé que está aquí, esto es medieval, esto estoy viendo cosas medievales, y aquí sigue, con siglo de oro, aquí tenemos las obras completas de Quevedo, por ejemplo, aquí, Góngora está en otro sitio, aquí está el Gumbán de Alfarache, aquí veo Tirso Molina, López de Vega, aquí veo, Calderón de la Barca, Calderón de la Barca, Calderón, y aquí empieza el siglo XVIII, porque es que este siglo de oro, procede de aquí, el siglo de oro llega hasta aquí, la edad media del siglo de oro llega hasta aquí, esto ya de aquí, porque estos son los últimos, entonces aquí prosigue, siglo XVIII, aquí veo Moratín, Cabalzo, prosiguimos con el romanticismo, Espronceda, Larra, Azzenbuch, es que veo muchas cosas, Becker, por supuesto, y sigue aquí, después, Lo Realista y el 98, en aquella que ahora después llegaremos, pero bueno, aquí tenemos en la parte superior, edad media, siglo de oro, mezclado con libros que he tenido que ir poniendo, porque de otra manera no me cabían, y si seguimos para abajo, en donde lo hemos quedado antes, aquí tenemos por ejemplo, hombre, este libro es una joya, este lo podemos sacar, aunque sea para mostrarlo, esperando que se vea, esto es la estética de Hegel, una edición maravillosa, una traducción de Género de los Ríos, si no recuerdo mal, aquí tenemos el original en inglés de James Joyce, completo, completo, aquí tenemos Primo Levi, esto ya son traducciones, salvo esto, son traducciones, aquí tenemos por Milan Kundera, por ejemplo, aquí tenemos, es que no sé cómo se pronuncia, Ubersfeld, la mujer de Poloster, en fin, vamos teniendo aquí, narrativa contemporánea, igual que aquí, aquí tenemos a Marilyn Longton, aquí tenemos a Doctor O, por ejemplo, mezclando, porque no se puede ser de otra manera, Susana Tamaro, todo esto es Susana Tamaro, aquí tenemos Sandor Maray, esto es la sección que es menos mía de todas, o sea, estas son las que conozco menos, en fin, narrativa actual, Asalarson, policía, policiaco nórdico, en fin, otra, Emitán, o Amitán, como se pronuncia, aquí tenemos Víctor Hugo, aquí abajo veo, en fin, es que esto es una especie de bate y burrillo, y llegamos a donde dije que está la frontera, si te vienes para aquí, Enrique, verás que, porque aquí hay un poco más de luz, y la puerta, ahí pone la novela picaresca española, que ahí está reunido un montón de novelas, lazarillos, los distintos, lazarillos, los que mandan al falante, etc., que se completan con otros libros que tengo por otro lado, pero aquí por ejemplo tenemos la parte de la biblioteca de autores españoles, que son estos libros tan nuevos, ¿verdad? Después algunos facibles, algunas cosas, ahí hay una edición del Quijote crítica muy interesante, del Quijote hay como seis ediciones, ahí veo la de Alhambra, ahí veo la de Clásico Castellano, ahí veo la de Castalia, que son unos amarillos, en fin, están, pues eso, pues esto, y aquí tenemos a Irene Nemirovsky, aquí tenemos a Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina, Patric Zuskid, Soledad Puértolas, Rosa Montero, ya digo, esta parte, y un poquito más, es lo que es menos, Carlos Ruizafón, toda la obra Ruizafón, aquí tenemos, hombre de más gente, pero vamos, de Clara Sánchez, Clara Sánchez, que nos gusta mucho, Carmen Martín Gaite, que claro, es que aquí vamos poniendo lo que, José Luis San Pedro, José Luis San Pedro, aquí que tenemos, aquí tenemos, Espido Freire, aquí tenemos otra serie de autor, aquí tenemos por ejemplo, Paloma Díaz Mas, Clara Sánchez, que ya lo han mencionado, Montserrat Roche, José Final de Coa, Mercedes Sabat, Soledad Puértolas, seguimos para arriba, Belén Gopegui, Luisa Castro, Cristina Fernández Cubas, que es muy interesante, aquí tengo, mira, esta balda, es una de mis baldas favoritas, ¿por qué? porque está alguna de la gente que a mí más me, está Manuel Alto Laguirre, todo esto es de Manuel Alto Laguirre, y Jorge Guillén, que los epistolaros los tengo allí, que Jorge Guillén, como he sabido, he contado mil veces, fue el primer personaje literario que yo conocí en mi vida, y con el que me llevé muy bien, y fue un privilegio conocerlo, aquí tenemos Mujica Lainez, Alejo Carpentier, Lezama Lima, y aquí ves, aquí que ya está, pasada la frontera de estos libros, que están así, encontramos la literatura hispanoamericana, la literatura actual, y, bueno, primero hay lingüística, perdón, estas dos columnas son libros de lingüística, todos son estudios de lingüística, estos son de crítica literaria, historias de la literatura, igual que esto, y a partir de aquí, pues la literatura española actual, contemporánea, e hispanoamericana, aparte de lo que hay por aquí, y de lo que hay en el salón, que ya conocemos, entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos a Roberto Bolaño, todo Roberto Bolaño, aquí tenemos, bueno, pues cosas diversas, aquí hay libros de Phil Collins, aquí hay las memorias de Concha Velasco, aquí hay un estero de la filosofía, aquí tenemos Luis Sepúlveda, por supuesto, aquí tenemos Manuel Rivas, que es un autor que me interesa mucho, Manuel Puch, esto hay cosas aquí que en España no, que me las han traído de Argentina, claro, aquí tenemos William Goldman, que ya conocemos de un vídeo, que yo tengo un amigo que le gusta mucho, aquí hay Dalton Trumbo también, aquí tenemos, pues mira, libros del tricicle, tenemos otros de Jonathan Ratt, al que mencioné antes, que es el que hace lo del cine, en la Alemania prebélica de la Segunda Guerra Mundial, aquí tenemos, pues bueno, pues mira, una especie de pastiche sobre Peter Pan, sobre la Isla del Tesoro, cuentos sin cámara, cuentos de cine, cuentos de fútbol, aquí hay filosofía, estos son obras de filosofía, aquí tenemos a Eisenstein, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, tenemos a Leviatán de Tomás, y por aquí sigue, entonces aquí también tenemos, es que voy mezclando, porque es que lo que, filosofía con literatura muy clásica, extranjera, por ejemplo, Dumas, por ejemplo, esto es el hombre que ríe de Hugo, aquí veo que hay más cosas de Alejandro Dumas, el conde de Montecristo, aquí tenemos estos también, que son de Dumas, también son seis tomos, que es una tetralogía que hizo, que ahora no voy a sacar, historias de la literatura, más de poesía de la generación del 27, aquí tenemos, esto no, aquí tenemos los epistólogos de Jorge Guilén, que están muy bien, que mi buen amigo Antonio Piedra me ha proporcionado, cuatro por lo menos de estos, de estas maravillas, después aquí tenemos Hamet, en versión no completa unitaria, aquí tenemos pensamiento político, de socialismo, de anarquismo, de, bueno, pues de las cosas que me interesan a mí, aquí tenemos Mayakovsky, aquí tenemos Bulgakov, aquí tenemos una cosa de Ortega, y si nos vamos para arriba, otra vez como dije, pues eso, por literatura española contemporánea, vente para aquí, pues aquí está, pues por ejemplo, Caballero Monal, Torrente Ballester, aquí está Cela, porque esto es el viaje a la Alcarria, una edición fácil mirada de la primera, aquí está Fernando Quintiño, aquí está Francisco Ayala, aquí está Miguel de Líbez, aquí está Cela, y en fin, aquí más contemporáneos, y aquí, arriba, pues casi todo, en generación de 98, pero también hay alguna cosa del 27, por ejemplo veo el teatro de Lorca, en la edición de Akal, por ejemplo veo unas novelas picarescas que no sé qué pintan aquí, pero por ejemplo está todo Machado, aquí están los hermanos Machado, incluso cuadernos manuscritos en Fasimil, aquí está Azorín, aquí está Unamuno, aquí está Baroja, en fin, aquí está lo que completa, aquí está, perdón, aquí empiezan los realistas, aquí está Clarín, aquí está Valera, aquí está Péreda, voy viendo cosas que van, Gal 2, por supuesto Gal 2, y ya vamos hasta la generación 98, de la generación 98 pasaríamos al 27, o del 900 que está por aquí, y en parte en el salón, bueno, pues aquí arriba, pues hay, pues encima, están puestos en doble fila, porque claro, no tengo más sitio, aquí por ejemplo, aquí detrás, está Gil Pupila, está Los Hombrecitos, de Serón, que todavía no hemos hecho vídeo, pero lo haremos, está aquí el Estalón, que sí lo hemos hecho, aquí por ejemplo, vemos el Superagente 327, aquí vemos por ejemplo, libros pues de underground, vemos de capa y colmillos, que también lo comentaba en otro vídeo, aquí por ejemplo, tenemos Torpedo, 1936, Abulí, Sento, aquí tenemos otros cómics pues diversos, que también van aquí detrás, aquí, en esta estantería tenemos la base del jueves, aquí tenemos Ibar, José Luis Martín, el gran José Luis Martín, Ventura y Nieto, etcétera, etcétera, y aquí, pues cosas de Han, que no son de Superlópez, porque Superlópez vendrá después, aquí en este otro, pues tenemos por ejemplo, los tengo que poner algunos así, para que quepan, mira, siguen apareciendo por detrás, aquí tenemos pues todo lo que es Oscar Martín, el solo el mundo caníbal, que ya hicimos en su momento en su vídeo, Daniel Torres, exactamente lo mismo, y Guarnido, y 10 canales con Black Sad, y después estos que ya digo, que son más de, del propio Oscar Martín, vamos a ponerlo en su sitio, vamos a este último lado de aquí, donde, pues aquí tenemos libros de Gallardo y Mediavilla, de Max, mira a ver, Max, todos estos Max, Gallardo y Mediavilla, Gilbert Shelton, y después, más cosas de los mismos que están puestos, pues como voy pudiendo, mira a ver, de Max hay más cosas, aquí, aquí, esto no sé lo que es, esto es de Gallardo y Mediavilla, esto es de Gallardo, de Miguel Gallardo en particular, son los carteles, el Pulp Ant, que hizo el, que esto pesa, ¿sabe? En fin, aquí tenemos Jeff y Fidel, aquí tenemos, Max y más cosas, pero bueno, aquí tenemos, Massagran, Pera Vidal, de Joaquín Carbó, aquí tenemos estos, estos dibujos de Christoph Lane, estos son los álbumes de Christoph Lane, si nos desplazamos para la izquierda, para la izquierda, ¿qué encontramos? Viendo esto ya lo podemos suponer, ¿qué es lo que hay detrás de aquí? Asterix, todo Asterix, esto no, esto es Super López, porque Super López va apareciendo en muchos sitios, porque es que son muchos y no caben, sino, aquí tenemos Asterix, pues mira, aquí tenemos más, o sea, detrás también lo homenaje a Uderzo, pero esto es la saca Asterix, un papá, Juan Pistola, etcétera, etcétera, esto es lo que tenemos aquí, bien, aquí, ¿qué puede haber? Super López, Super López a todo a meter, Super López, Super López, Super López, Super López, Super López, el gran libro, Super López, Super López, y ya para rematar, Super López, y todo esto son, los Super López, la primera edición que hubo en Super Humor, ejemplar el marciente, ya después lo fui comprando suelto, y ya van en esta línea, aquí hay más, con el Super Grupo y tal, esto no lo hemos pasado todavía en vídeo, pero lo haremos, de Super López vamos seguro, de Super López y demás cosas, aquí tengo a Espirú, también hay Super López, estos de aquí también son Super López, pero aquí tenemos de Espirú, los integrales, estos son los de Frankin, hasta aquí, hasta los provinciones del Reino, ya vamos siguiendo, Fournier, tacatacataca, esto es Espirú, aquí seguimos con los Espirú más modernos, vamos a ver, vamos a quitar esto de aquí, más libros de Max, aquí tenemos Espirú, Gastón, los tres primeros tomos, el cuarto lo tengo en otro sitio, porque lo tengo sin terminar todavía, y esto es El Califa, Arun el Pusha o Indogud, aquí también tenemos, más cosas de Frankin, El Mundo de Frankin, un catálogo, otro catálogo, este es un libro muy bonito, TVO y Vinilo, un catálogo de discos, que fueron ilustrados por dibujantes de cómics, muy interesante, hecho por el amigo, Agustín García Zurro, muy interesante, otro catálogo de Frankin, otra cosa de Max, otro libro de Frankin, en fin, vamos poniendo, pues lo que vamos pudiendo, y que hay a la derecha de esto, pues algo que no podía faltar, ya vemos el personaje, estos son dos catálogos de sendas de exposiciones, como se ven libritos pequeñitos, que sirven para hacer ejercicio también, si uno se aburre, y aquí están todos los Tintin, con los lomos de tela, José Teiyoko, Kirkiflupe, o como se llamen, aquí para arriba están los antiguos, si te agachas lo verás, y aquí están las historias de Erge también, que no es el único sitio, pero es quizá el principal, bien, seguimos para abajo, aquí mismo, para no movernos mucho, arriba hay cosas de más o menos el mismo tipo, pero bueno, aquí tenemos, mira, Enquibilal, aquí tenemos Matiore, aquí tenemos Mott, tenemos una serie de cosas, que además casi todas están pasadas en el vídeo ya, aquí tenemos, la saga de la liga de los, de los hombres extraordinarios, aquí tenemos Teodoro Pusén, que este no hemos hecho todavía vídeo, aquí hay material sobre Erge, y de seguidores de Erge, Tintinólogos, y aquí hay otros libros, bueno, aquí vamos a cambiar de posición, aquí hay parte del cómic español de Bruguera, y no solo de Bruguera, porque es que si lo quito, después no lo voy a poder poner, o sea que prefiero dejarlo así, tenemos aquí Balalaika, que es una colección que sigo a la Codorniz, que ya le dedicamos un vídeo, aquí tenemos, en fin, otras cosas, pero, aquí tenemos Oblas de Raph, de Sir Timoteo, aquí tenemos de Doña Teclavisturín, de Doña Leoportapartes, aquí tenemos UG Eltroglodita, de Gosset, y aquí tenemos, pues mira, de Ibáñez, Mortadero y Filemón, Trecero del Percebe, algunas otras cosas, y aquí también está el de José Luis Martín, que está detrás todo, Kikol Progre, que también apareció en un vídeo que hicimos, vamos terminando con esta sección, y ya con el vídeo, porque ya va para largo, con esta balda de aquí abajo, donde, en la primera, es Edgar Pierre Jacobs, Blakey Mortimer, y Bob de Moore, Edgar Pierre Jacobs, Bob de Moore, y por detrás, y por aquí arriba también, aquí tenemos el bogey, que ya también lo hicimos en otro vídeo, otra Bob de Moore, y aquí tenemos, mira, aquí es que ya, esto ya es la mezcolanza elevada, al grado supino, aquí tenemos por ejemplo, unos cómics, debido a el gran Marthe Smith, delirante rococó, la pandilla Cucuflá, contra la Fantomas Pérez, aquí tenemos otra cosa de Vázquez, otra en fin, aquí tenemos, estos que he hecho, estos si le hicimos vídeo en su momento, el cerdo en mundo, y el squeak de mouse, y aquí tenemos, Lucky Look, todo esto es Lucky Look, aquí arriba hay más cosas, de fuera a borda, los originales, pero eso no lo voy a sacar, aquí está Lucky Look, que sigue, en nuestro último espacio, que vamos a ver por hoy, donde tenemos, aparte de decir, este tal, parte de la gran obra de Raph, Campeonio, unos cuentos clásicos, que hizo en los años 60, El misterio de la ciudad perduda, esto es un cómic muy raro, aquí tenemos Campeonio, otra cosa, aquí tenemos más cuentos de estos, pequeñitos, Peter Pan, Peter Pan, y aquí tenemos el Peter Pan, de Max, y aquí sigue Lucky Look, sigue Lucky Look, y aquí tenemos a John Swarty, John Swarty y Lucky Look, excelente compañía, para dar por concluido, este, este repaso, por esta zona, bueno, pues esto ha sido todo, esto es lo que hay, es bueno, es malo, es mucho, es poco, es grande, es pequeño, no lo sé, es lo que hay, es lo que, pues son mis libros, mi biblioteca, mi contexto habitual, mi ámbito, que yo pues, lógicamente, con la contribución, y la aceptación, tanto de mi mujer, como de mis hijos, pues puedo ir construyéndome, para que sea lo que a mí me gusta, lo que yo entiendo como acogedor, y donde siempre que necesito algo, pues lo encuentro más o menos, y puedo echar mano, y disfrutarlo leyéndolo, viendo alguna de las películas, poniéndome algunos de los discos, o las diversas cosas que hemos visto, pero fundamentalmente en los libros, gracias por habernos hecho compañía, Enrique ha estado con la cámara, aguantando a Macha Martillo, que hace un calor espantoso, aguantando de pie, yendo para un lado y para otro, y buscando que hubiera luz, para que más o menos, se pudiera entrever algo, de lo que intentábamos mostrar, y nada más, pues lo dicho, esperando que no te hayas aburrido demasiado, que hayas visto cosas de interés, o cosas que conoces, y que te apetece, oye mira, pues esto también lo tengo yo, y también te dicen, pues que a lo mejor, que cambiemos impresiones, por el canal, lo que sea, pues ya sabéis, habéis visto un poco, lo que son mis dominios, en verdad, auténticos, porque es que es lo que hay, nada más, muchas gracias por la atención, y por la compañía, y nos vemos en otro vídeo, un saludo.